El Astro, el Astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 10.50 de la noche y les damos la bienvenida al sorteo 65.59, estamos en Super Astro Luna. Para hoy jueves 3 de febrero nos acompañan los delegados de Colfuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Super Astro. Con su autorización juegan la balotera, si ustedes ganarán 42 mil veces lo ha apostado, si aciertan las cuatro cifras y el signo, mil veces lo ha apostado, si aciertan las tres últimas cifras y el signo, 100 veces lo ha apostado, si aciertan las dos últimas cifras y el signo, el ganador, vamos a conocer el resultado. 3, 5, 7, 4, el signo es Géminis, verifiquemos el número ganador. Resultado, 3, 5, 7, 4, signo Géminis, 35, 74, el signo es Géminis. Delegado de Colfuegos, el resultado es correcto. Correcto. Gracias a todos, felicidades, consulten nuestra página web, los resultados, feliz noche.